Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Janina Neyne, esto es Noticias Whisky Lucan. Comenzamos. Se llevó a cabo la centésimo quinta reunión hacendaria Región Valle de México en Bosque Real. El presidente municipal Enrique Vargas del Villar destacó la gran labor que desempeña este gremio. Los municipios vemos todas las necesidades de los ciudadanos y dentro del municipio los tesoreros es la columna vertebral del ayuntamiento. Por eso el trabajo que realiza es muy importante y sobre todo llevar los recursos del pueblo es una tarea que es un honor llevarla para todos. Uno de los temas muy importantes fue la exposición de los magistrados en donde nos hacen saber el tema del procedimiento, ahora la corrupción, que esto es de forma generalizada en todo el país y que ahora nos hacen saber cómo es la nueva forma, la dinámica para poder llevar a cabo unas mejores rendiciones de cuentas más transparentes y claras. Ajustar las estructuras a las nuevas actualizaciones es vital para las administraciones locales centrales. Impulsar el desarrollo de comunidades fuertes y seguras es una prioridad para esta administración. Por tal motivo se llevó a cabo la decimosexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Y la prevención del delito por base en contenedores sociales, como la familia, el trabajo, la escuela, entre otros, y así mismo la recuperación de espacios públicos. Hoy por hoy, permito informarles que el gobernador ha decidido que sean 140 colombianas que se ubican en el encuentro de los municipios del Estado de México, quienes van a ser beneficiados con la recuperación del espacio público. Les voy a compartirle a la comodidad regional y a este Consejo Municipal, que el gobierno está convencido de la importancia de contar con mayores espacios públicos que también tienen la comisión familiar y el desparcimiento. Si tenemos la oportunidad de tener tres espacios más de cobrar que el Estado de México, les voy a hacer el sector técnico que les tenga que llegar a la reducción de toda la información para poderlo meter en los proyectos en el gobierno. Muchísimas gracias. Asimismo, se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, Región 9, Huizquiluca, Naucalpan, para seguir trabajando de manera coordinada en la reducción de la incidencia delictiva. Quiero primero felicitar al presidente del trabajo que estamos haciendo en este Consejo Intermunicipal y comprometernos a seguir trabajando con la seguridad. Es el reclamo número uno de la sociedad en nuestro país y en nuestro Estado. Y juntos es como vamos a lograr seguir trabajando con la incidencia de la seguridad en el Estado. La Subdirección de Atención a la Mujer llevó a cabo la segunda capacitación para la Policía de Género en las instalaciones del Jardín de la Cultura. Bueno, vamos a estar trabajando durante varias sesiones con la Policía Municipal, también vinculándola con otros actores. Estamos pensando en una visión más de prevención y ante el contexto que tenemos en el Estado de México, altísimo de violencia contra las mujeres. Esta ha sido una prioridad que hemos ubicado junto con la Subdirección de Atención a la Mujer, con quienes nos estamos coordinando directamente y evidentemente también con los mandos policiales. Sí es muy importante para nosotros y para el ayuntamiento el que nuestros ciudadanos, ya sea hombre o sea mujer, tengan los mismos derechos, y todos sus derechos y su marco jurídico. Todo eso nos ayuda. Estas acciones forman parte del programa Transversalidad al Fortalecimiento de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2018 del Instituto Nacional de las Mujeres. Estas han sido las noticias más relevantes de los últimos días. No dejen de seguirnos. Mi nombre es Janina Neine, llevándose a ustedes lo más sobresaliente de Whisky Lucan.